La Comunidad de la Cámara Un choque, una explosión Algo se incendió Solo 7 segundos después de haber checado por última vez su computadora No entiendo qué ocurre ¿Qué fue eso? ¡Maldita sea! ¡Fuck mierda! Ahora que le dije No se reconoce nada Es que podría ser cualquier cosa allá abajo ¿Será que me confundí de ruta? ¿Será este el país correcto? Aquí viven estos seres de las cavernas Y no creen en nuestro Dios Solo creen en otro Dios No en el nuestro Y están poniendo nuestra forma de vida en peligro Ellos ponen nuestra forma de vida en peligro Ellos, ellos viven en estas cuevas Y nos odian No volveré a salir de esta casa, Brad Hasta que te encárguen de que haya otro Brad Es uno de esos tipos que bombardea bodas O la embajada de los países, amigos Solo porque presionó el botón que no era No soy un tipo de esos Que puede estar todo el día Clavado frente a la computadora Dejando que la panza le crezca Y todos solo piensan en el dinero Y en ver cómo echarse a la secretaria Eso no es para mí Yo soy real Soy un luchador Un fighter Esto es un fragmento De la obra 7 segundos In God We Trust Nos quedan 4 días Lunes y martes Nos quedan 2 semanas En el Teatro del Milagro Que está muy cerca aquí Sobre Reforma La calle es Milán En la calle Milán 8.30 7 segundos In God We Trust La violencia viene siempre del Estado Llegó el día Que tanto amistad Ustedes no son nada Ustedes no saben Pero hay que dar la lucha Es el día de demostrar nuestra fuerza El cabrón que llega al poder No es lo peor Sino toda la mierda Que lo puso ahí ¿Por qué tu hermana Quiere venir justo hoy? No escogió el mejor día Para empezar con tú a ti mismo Pero ¿qué le vas a decir? Que venga Tendrás que echarle un ojo Todo el tiempo Saludas a tus compas Yugo Yugo ¿Hacia dónde va la lucha? Bueno, seguí cuestionándose La duda no tiene la fuerza La convicción es dar la batalla Para subvertir el Estado de las cosas La maldita injusticia El único camino es que no haya gobierno El único camino es autogobernarse Llevas años de marchar Gritar Hacer carteles Orantear Imprimir periódicos Asumir a reuniones Marchas 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 ¿Habrá paz algún día? ¿O la paz viene solo con la muerte? Miras a tu alrededor A la gente mayor Con tanto tiempo de lucha Miras a los que apenas Y comprenden algo Como tu hermana Que pasa por un momento Vergonzoso Intentando coquetear Una bandita malentonada Vienen moviendo cadenas y palos Deberías cubrirte la cara ya Crash Un café Sí, mierda Crash El Oxxo Órale Esa banda sí viene con todo La neta sí te alegra Pinches negocios capitalistas Al tiro morra Te pones tu palacate Y el gorro de tu sudadera Cámara Verga ¿Dónde está tu hermana? ¡Ahí vienen los puercos! ¡Hijos de puta! Vienen con toda calma Golpeando sus escudos Tu corazón late fuerte El de ellos no Porque no tienes Pinches puercocops Déjale pensar El mamado ha sido Ayuda a tus compas Cámara Lánzate por gasolina El fuego ya está volando Los marranos tienen que retirarse Ese es el mensaje ¡Aguas! ¡No mames! ¡No tras cuenta la capucha, pendejota! ¡Ah! ¿Dónde quedó tu pinche hermana? Eh, no seas así Seguro debe estar muy asustada Llenas el garrafón Y te regresas a buscarla Un escudo en la agenda Te tira en corto para atrás Estás en el piso Unos macanazos en las piernas ¡Te levantas! Lo empujas con todas tus fuerzas Corres Atravesas el parque Él corre atrás de ti Pero está obeso Corres y corres Escuchas como pide refuerzos por radio Te sales por una calle chica Corres de regreso Donde estaba tu banda Ahora grupos de cernos Están encapsulando a la gente ¿Qué onda con tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¡PROF! Un putazo en la espalda Ok Nos invitamos a una onda de teatro Somos parte del colectivo Teatro sin Paredes Y esta es una de las obras que ahorita es en cartelera Ya nada más nos queda esta semana Lunes y martes A las ocho y media de la noche Y presentando este programa de manos Que les estamos dando Contienen un 50% de descuentos ¿El nombre? Estás tomando tu café de mala gana Con esta expresión tan característica de ti Combinación entre Me baso a mí misma Y nada es suficiente para mí Ay, está en centro comercial por el nuevo iPhone Pero aún nos lo han traído Ay, si ya lo anunciaron Deberían cumplir Te preguntas por tu madre Lleva para tres noches que no llegue a tu casa ¿Le habrá pasado algo? Solo te mando un mensaje diciendo No te preocupes Estoy muy bien Tu papá trabaja todo el tiempo Siempre en beneficio de la familia Y de la sociedad Dice el señor diputado Una enorme piedra cae en la mesa de al lado Un joven con el rostro tapado Entra y le dice Váyanse de este lugar de mierda Y piensen bien donde consumen Las vacacionales como esta Son el mejor ejemplo de la explotación En los países pobres Que producen el café ¿Qué le pasa? Se están llevando la silla Y destrozándolo todo ¿Dónde está la policía? Sales del centro comercial Le llamas a tu chofer Que te dice que todo es un caos Y no va a poder llegar Que le haga como pueda No vas a caminar Olvidaste tu saquito Armani en la silla Te regresas Lo ves debajo de la mesa Te agachas para recogerlo Y cuando te levantas Ves a un policía privado Frente a ti Acompáñeme ¿Perdón? No tiene nada que estar haciendo aquí ¿Qué? Tendrá que explicarlo Este hombre no tiene la menor idea De lo que hace Pero qué pendejo más ineficiente Que no puede hacer bien Tu propio trabajo Sacas el celular de tu monza No puede llamar Ya tendrá su llamada después Está cometiendo un gravísimo error Quiero su nombre y su número de placa Se ríe Y te entrega con los policías Que te trajeron aquí Y que Por supuesto Le quitaron todas Las cosas Aquí puede ver toda la canción Esta obra todavía está en tu cuadro Y solo le queda en la función Y de la otra obra Habla de ser El lunes o el martes De esta semana A las 8 y media Recibes un 50% de descuento Estamos en el Teatro Milán Con Metrobús Reforma Metrobús Hamburgo Cualquiera de los dos A dos cuadras atrás Está muy bien Gracias Hasta luego Hasta luego